Hola gente, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a jugar a este juego que se llama Go Go Hamster Chef Y además le tengo mucha simpatía a los hamsters Yo he tenido conejos de mascota, ahora tengo unas palomas Pero también he tenido un hamster durante una época Así que vamos a jugar Go Go Hamster y a sorprendernos Con lo que sea que tenga, New Game Vamos allá Tío, los gráficos es que son muy de Nintendo 64, qué guapo Parece esto como una mezcla del Animal Crossing y del Zelda Crane of Time Está ahí el hamster y dice Dud, 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 otro día, otra cena Lo sé, voy a hacer una ensalada simple Tengo todos los ingredientes justo aquí en el suelo Está rompiendo un par de normas de sanidad teniendo las cosas para el suelo Pero no pasa nada, es un hamster Mmm, comida del suelo dice Pero con un poco de preparación esto puede transformarse en un plato gourmet Muy bien, ah, qué buena pinta tiene el queso de ahí, el pan Qué hambre me está dando, tiene unos ajos en la estantería Voy a ir a la tabla de cortar para cortar los alimentos Ok, vale, ahí está la tabla, tenemos para hacer las recetas Todo el mundo sabe que el primer paso para utilizar una tabla de cortar es elegir una receta de la lista de recetas Vale, tenemos las zanahorias, ahí está Muy bien, vegetal, estás a punto de enterarte de lo que es bueno Ahora tiene que cambiar a la zona de preparar con la E Ahí está, y tengo que chopear el vegetal Mis hábiles dedos deberían hacer este trabajo bastante rápido Solo tengo que presionar el botón correcto Vale, WS, WS, ahí está Cortamos el carro, era enorme la zanahoria, eh Yo aprendí mis habilidades de cortar de mi tío el gran chef Stinky Food Que es como la pata, el chef pata olorosa Eh, vale, ahora tengo aquí para cortar la lechuga Dale, adelante, voy a la zona de preparar y corto la lechuga Las mejores ensaladas están hechas en los hornos, no lo sabías ¿Pero cómo? ¿Desde cuándo una ensalada se pone en el horno? El viejo chef pata olorosa una vez me dijo Con diferentes aplicaciones puedes hacer diferentes cosas Ahora puedo acabar mi ensalada simple Vale, selecciono la ensalada, me voy al menú de preparar Y ahora tengo que hacer la combinación de teclas D, S, A, W, D, S, A, W Ya está, y voilà, una ensalada simple Una comida humilde para un hámster humilde Mi boca se está haciendo agua Buen apetito para mí mismo Muy bien, ya tenemos la comida Miraban por teléfono, una voz un poco sufriendo Hola, soy yo, Hopper, de la calle de abajo Estaba dando una vuelta por mi casa Cuando he olido algo delicioso cocinándose la tuya No, tremendo cotilla al vecino De hecho, mi abuela Hoppop se está sintiendo un poco así regular Esa ensalada haría que su espíritu de lucha irlandés volviese a tope Podría tomar esa ensalada de tus manos ahora Qué caradoras este vecino Puedo decir por tu silencio que la respuesta es que sí Muy bien, estaré esperándote en mi casa Adiós Tremenda jeta tiene esta gente Vale, ahí en mi móvil tengo la misión Entregar una ensalada simple a Hopper Hopper es como el saltarín Así que será una rana Será un canguro Vale, es una rana, mira, pon el icono ahí La verdad es que tenía bastantes ganas de comerme la ensalada yo mismo Pero bueno, está bien ser buen vecino, supongo Cogeré mi moto para ir a por él Está aparcada delante de la carretera Pero por qué un hamster con moto Pero qué cojones No, el hamster conductor Tío, se siente súper cómodo conducir en este juego Pero está guapísimo la sensación de conducción Vale, vámonos directos a casa de Hopper Vale, gente Llegamos Buenos días, vengo a traerte una ensalada En contra de mi voluntad A ver, a hablar Hola viejo amigo ¿Cuándo vamos a volver a jugar Boss Ball de nuevo? Será como su propio deporte ¿Tienes alguna mosca que me pueda comer? Lol, tiene un montón de líneas de diálogo esto Hopper no para de hablar conmigo todo el rato Tengo que quedarme fuera para tener un poco de tranquilidad Cuando tú y yo nos conozcamos un poco más Quizás te cuento un secreto Oh, y ahí viene la información perturbadora ¿Sabes qué le puede haber ocurrido a ese bonito ratón Que se mudó aquí hace unos años? Yo realmente osipeaba a ambos Oh, no, 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 no Yo y Hophop somos felices cuidándonos el uno del otro Toma la ensalada ¡La has traído! Hoppop amará esto La verdad es que mola tener un amigo como tú en el pueblo Incluso aunque eso haya sido un gran inconveniente Yo me siento inspirado de que puedas utilizar mis habilidades de cocina Para ayudar a más gente Quizás debería abrir mi propio servicio de comida a domicilio Hombre, tienes la moto, tienes la comida, lo tienes todo ya Sí, 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 sí La verdad es que daré una vuelta a eso Lo haré Yo no necesito comer el día de hoy Estoy totalmente lleno con mi espíritu emprendedor El hámster autónomo no necesita comida Me da tremendo mal rollo lo que han dicho antes De que él estaba como enamorado Bueno, que nos shipeaba con un ratón que vivía antes cerca de nosotros Pero que el ratón se mudó de la ciudad Y desapareció y nunca más se supo nada de él Es como, vaya, a ver si este hámster está preparando cosas con carne La verdad no debería Bueno, los hámsters sí que comen carne, es cierto Uy, tremendo mal rollo, gente Muy bien, ya estamos aquí en casa Vámonos a dormir Bueno, voy a depositar la zanahoria que tengo La patata y todas las cosas que he recogido Tengo tres zanahorias y una patata, perfecto Y me voy a dormir, creo que sí Dormir hasta la mañana siguiente Se despierta Mira, eso tiene pinta de ser una lechuga Justo delante de la casa del vecino Y hasta gente de una Y la Carrot ya la tenía Así que prácticamente ya lo tenemos todo Vamos a una vuelta por el pueblo Porque quiero explorar qué hay alrededor Me mola esto de poder ir con la moto Está guapísimo Vale, el pueblo es como muy pequeñito No hay gran cosa por aquí Es como una aldea chiquita Con un par de casas Con un par de personajillos Y algunos árboles blancos del Minecraft Gracias por venir todo el camino hasta aquí Estás aquí para disfrutar de las vistas Son bastante estupendas, ¿verdad? A ver Bueno, no veo nada Siempre me traes papel a la casa La verdad es que eres bastante hablador ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Obsesionado conmigo o qué? La sensación no es mutua, me temo ¿Pero qué le pasa? Suficiente, hámster Vuelvete a casa Tiene bastante cara de mala leche De la coneja esta, la verdad Bueno, adiós Venga, hasta luego Ya te traerán salada en un rato Mmm, mi boca está llena ¿Puedo escupir esas verduras en el cofre de ahí? ¡Ay, claro! Es verdad ¿Qué es? Los ingredientes de mi cofre Todavía pueden ser utilizados en las recetas ¡Es un hámster! Se guardan las cosas en la mejilla ¡Qué asco! ¡Qué insalubre todo! Mi hámster Una vez calculamos cuántas pipas podía guardar En el interior de su boca Y el hámster podía guardar Casi 30 pipas dentro de la boca Era impresionante No paraba de guardárselas Vale, vamos a poner ahí en orden Perfecto Ya tengo la receta hecha Con esto debería ser suficiente Vale, vamos hacia el exterior Y le llevamos la ensalada a la coneja Bien, bien, bien Todo parece estar pasando bastante tranquilo en este pueblecito Buenas, ¿qué tal? Le tengo que entregar la ensalada Aquí la tienes Sí, se supone que se parece bastante a lo que he pedido Ten cuidado ahora Eso es todo los pedidos del día de hoy Dicho y hecho Va a ser de noche pronto Así que iré hacia casa Vale, ya está el día completo Aparentemente todo está tranquilo de nuevo La gente está contenta No se ha muerto nadie Lo cual está bien Ya hemos bastantes días Sin un accidente, espero Salvo ese ratón que desapareció En extrañas circunstancias Pero bueno Al menos los roedores No han desaparecido todos Sigue vivo el hámster Sigue vivo el conejo Está bien Vamos a casa Y vámonos a dormir Hasta el día siguiente Habíamos jugado un juego parecido a este, ¿verdad? Hace un tiempo Que tenía así una estética como de Nintendo 64 Lo recuerdo Dos pedidos más para el día de hoy Oh, un nuevo plato Patatas fritas Supongo que lo puedo hacer con la freidora Pero primero necesitaré encontrar algunos ingredientes alrededor de la aldea Vale, por suerte he sido previsor Y he cogido una papa Con anterioridad Así que voy a poder cortar la papa En esto Así Teas el potato Corto la papa en trozos Y con la papa cortada Ya puedo hacer mis fries Vamos a la zona de preparación Y las cocinamos Tiki, tiki, tiki Ya está Patatas del McDonald's Qué rico, la verdad Qué hambre tengo ahora ¿Por qué jugar juegos de comida me da hambre? Una rana comiendo patatas fritas Lo nunca he visto No sé quién le puede haber dado un carnet Y conducir a un hamster Ni por qué un hamster tendría una moto Y una casa propia Pero es la lógica del juego No vamos a juzgarla Vamos a darle las papas a la rana Buenas ¿Qué tal? Casualmente has visto una lechuga por ahí Wow Me has traído patatas fritas No sabía que podrías hacerlo Para ser honesto Joder, nadie confía en mí Eres bastante increíble Eh, ¿y me pagas? Moroso Si alguna vez se te queda algo en el río Déjame saberlo Yo puedo buscarlo por ti Pero, ¿y esta gente? No me pagan nada Bueno, al menos sabemos que la rana Tiene habilidades acuáticas Así que si tiro algo en el río Me lo puedes rescatar No sé si yo mismo puedo tirarme al río No, parece ser que no Y puedo ir por aquí abajo Eh, sí que se puede cruzar Estoy al otro lado del muro Se supone que esto tiene que pasar Pues que el desarrollador no ha contado Con que alguien exploraría por aquí fuera ¿A dónde me estoy yendo? Me estoy yendo a Farlands Tendría que haber traído mi moto Aunque la moto por el césped Es bastante lenta Sí, parece ser que he llegado al final Y... ¡No! ¡No, no! ¿Qué dices? Bueno, vale Me ha tirado Vale, vale, vale Tengo que ir a recoger mi moto Muy bien Después de cruzar los límites del juego Como es costumbre Ya he sacado tiempo Para traerte tu comida Así que... ¿Qué pasa si en lugar de dar una simple ensalada Le doy una zanahoria? No Esto no funcionará Joder Tráeme mi ensalada simple Inmediatamente Vale, vale, vale Oh no Benjamin ahora quiere como un estofado de zanahoria Voy a necesitar cebollas para ese plato Las cebollas no crecen en el pueblo Debería ir y hablar con Hopper Me apuesto a que él sabe dónde puedo conseguir algunas cebollas Vale, pero esta me lo acaba de pedir ahora Dios, esta mujer es súper exigente Bien, tenemos que hablar con el fro Que parece ser como la rana sabia del pueblo Me puede sacar objetos del lago Me puede dar las direcciones de una plantación de onions Así que vamos para allá Cebollas Sí, sé dónde encontrar cebollas Tienes que abandonar la ciudad Y casualmente parece que hay un agujero en el muro detrás de mi casa Normalmente está vigilado por un guardia Pero supongo que él necesitará dormir en algún momento Hopper me dijo que él solía estar por ahí cuando era más joven En fin, tú definitivamente encontrarás cebollas ahí detrás Pero ten cuidado Hopper parece tener miedo del área Oh no Mal rollo si a Hopper que es el anciano le da miedos porque sabe algo ¿Escuchas ese sonido de estática? Sí ¿Qué es eso? Dice Ese sonido no se detiene Parece ser que se está haciendo cada vez más alto El sonido me está molestando a Hoppop Él está muy enfadado Hoppop está muy enfadado, muy enfadado No para de gritar Nunca me ha apetecido antes Pero realmente me gustaría comer algo de carne Oh Dios Hamster Está en mi cerebro Es mi cerebro Uy Uy, que acaba de pasar Yo no escucho ninguna estática La está escuchando Está pasando todo en su cabeza ¿Cómo que de repente escucha música en la estática? ¿Cómo que quiere carne? Oh no, no, no Están pasando cosas raras Vale, vamos justo al agujero que hay detrás de su casa en el muro Parece ser que el osito ya se ha ido a dormir Así que podemos pasar con la moto Pero antes Hemos estado aquí y no habían cebollas Uy, ahora sí que te te pega Como si fuera otro lugar Uf, está muy oscuro Hay algo de estática en el aire Vayamos simplemente por esas cebollas Y salgamos de aquí cuanto antes Cuatro cebollas deberían ser suficientes para mí Uy, que es este lugar Tremendo mal rollo de bosque Yo solía esconderme en agujeros como este cuando era un niño Me apuesto a que todavía quepo en uno de esos y lo necesito Siempre que mis mejillas no están del todo llenas A ver, vale, me puedo esconder en el agujero Eh, que es eso Ah, vale, es una rama Oh, Dios, Dios, Dios Escóndete ¿Qué es eso? Hostias, ¿qué es eso? Es una criatura estática Pero sí que se oye música de fondo Ay, Dios, 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 Dios Este juego se está poniendo extraño Lo sabía Es como un QR además Aléjate Vale, se aleja Oh, no, 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 escóndete Dios, no Me atrapó Me atrapó, me atrapó, me atrapó Definitivamente Has muerto Continuar Uy, que era eso, tío Que era esa cosa Vale, vamos con cuidado por la derecha Vamos con cuidado por aquí Qué tremendo mal rollo de lugar Es que no tengo campo de visión para observar bien Y el hamster este no corre mucho que digamos Si yo fuese una cebolla, ¿dónde estaría? Ay, no puedo ver bien delante No puedo ver dónde está La cosa estática esa ¡Ah, he pisado una rama! Vale, vale, que las ramas hacen ruido si las piso Oh, no He pisado otra rama Mierda, 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 mierda Corre, hamster Uy, salvado Vale, ahí está el agujero del inicio Hay muy pocos agujeros de esos Vale, me he alejado lo suficiente como para no escuchar más La estática musical Mierda, vuelve Aquí, una onion Vale, tenemos una Solo necesito unas cuantas más Y podré marcharme a este sitio Dios, es que no hay Aquí, otra cebolla Eh, cógela Ya tengo dos Tengo dos onions Aquí hay un agujero para esconderse Vale, ya tengo dos de cuatro Por favor, que no venga ahora Que no creo que se guarden las cebollas Continúo por el borde ¡Ajá! Aquí hay otra más Solo tengo que continuar por el borde A lo mejor encuentro la última Vale, vale Por suerte no están en medio Así al menos puedo localizarlas Uy, uy, uy Se nota la estática Vale, se fue Corre, corre, niño Corre, niño, hamster Es que es muy grande la zona para buscar cebollas, tío Es enorme ¡Ah! Tengo que caminar de manera random por aquí hasta encontrarla ¡Ah! ¡Ahí está! Vale, tengo cuatro Muy bien Aquí está Cuatro Eso debería durarme bastante tiempo Hora de salir de aquí Vale, tengo que encontrar el muro Y desde el muro ir hacia casa ¡Wow! ¡Qué tensión esto! Cuatro cebollas en las mejillas ¿Enteras? No debe ser bueno ¡Aquí está! Gente Salvado Salvadísimo, salvadísimo, salvadísimo ¡Fiu! Nunca me imaginé que algo como eso Estaría detrás del muro Necesito descansar Mi corazón está latiendo muy fuerte El pedido de Benjamín puede esperar hasta mañana Ya te digo Vámonos Vámonos de aquí Directo a la vivienda ¡Uf! A salvo Bien ¡Fiu! La tranquilidad del hogar La calma La musiquita A dormir Con las cuatro cebollas en la boca Amanece un día más En Hamsterlandia ¡Ay! Como tiene la cara de estar lleno de cebollas Lo he dicho He dicho que las cebollas le iban a hacer llorar Muy bien A ver Necesito hacer la receta La receta para el estofado es Una Dizze onion Y una Chopped carrot Vale, vamos a dejar cosas aquí dentro Vamos a depositar Todas las cosas Y vamos a coger un carrot Y un onion Suficiente Ahora tengo que Dice Tengo que hacer cubitos La cebolla Vamos allá Seleccionala Vamos a hacerla cubos Así La cortamos en cuadraditos Y ahora tenemos que chopear La zanahoria Lo mismo Lo hacemos trocitos O círculos O lo que haga falta Y vamos al horno Y preparamos El estofado Para la señora coneja Ahí está Joder, que buena pinta tienen Este Hamster Chef Es increíble Llevo todo el rato Llamando a la Bunjamina Como que es mujer Pero es un hombre Es Bunjamín Es Benjamín el conejo Yo le estaba cambiando de género No pasa nada, gente Vamos a dárselo Yo le seguiré llamando La coneja Toma, todo tuyo Esto es Mío ahora Hopper quiere un Stir Fry ¿Qué es eso? Para eso voy a necesitar Champiñones Pero esos tampoco Crecen en esta ciudad Hablaré con Hopper de nuevo Y veré si él sabe Donde puedo conseguirlos No, no, no Me va a mandar otra vez Por estática Eh, vosotros ¿Qué estáis escuchando ahí abajo? He estado escuchando Sonidos de estática Durante toda la noche ¿Es eso lo que consideráis Música a día de hoy? Quiero alejarme de aquí Quiero irme de ti Me estoy sintiendo bastante enferma Mi nariz está sangrando ¿Acaso ha sido algo Con lo que me has dado de comer? Has intentado envenenarme Aléjate Aléjate de mí Pero soy un hámster majo Tío, ¿por qué se enfadan conmigo? No he envenenado a nadie Le he traído Su estofado Me he jugado la vida Por traer esos ingredientes Vale, vamos a hablar con el sapo Que me diga Donde se consiguen las Mushrooms Los champiñones Aunque me da a mí Que no va a estar bien Me da a mí Que el Hopper Ya no va a estar ahí ¿Hopper? Hola Vámonos Sí que está ¿Qué tal Hopper? ¿Estás bien? Él se ha ido Mi Hop Pop Le dije Dónde encontrar Las cebollas Le conté Dónde habías encontrado Las cebollas Y él se ha enfadado Nunca le había visto tan enfadado La siguiente cosa que vi Es que él Se fue corriendo hacia atrás Odio pedírtelo Pero ¿Podrías ir a buscarle? Él debe estar cerca del agua No, 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 no Por favor, tráelo de vuelta No me jodas Otra noche más en ese lugar Ay, no, 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 no ¿Pero por qué se ha metido ahí el abuelo? Señor Anciano Si tanto ansía la muerte Tan solo tenía que esperar Tenía ya un pie en la tumba ¿Por qué ir a buscar la muerte de frente? Ay, no, yo solo tenía que venir a buscar Mushrooms Así que Hoppop ha venido aquí Espero que él esté bien Este lugar es peligroso Y él es Pues bastante viejo Voy a chequear Dónde está cerca del agua Ha sido pequeño desvío Voy a ir hasta el final Y desde el final Iré hacia la derecha Aquí Hacia la derecha Y voy a seguir la línea recta Del lago Y aquí hemos llegado A la parte inferior del lago Hay un agujero para esconderse ¡Uy! Mushrooms ¡No, hombre, no! ¡No, no! Tío Está ahí No me jodas Está tirado al lado de los champiñones Ah, y se pone a recoger mushrooms Tío Pero te das cuenta que está ahí el cadáver Del hombre rana Pero ¿Te estás dando cuenta de De lo que está pasando? ¿Por qué no ha dicho nada de diálogo al respecto? Ay, Dios Qué turbio Vámonos aquí Es que no ha dicho nada al respecto Lo he visto todo tieso en el suelo Y ha sido como Ah, mira Las mushrooms que buscaba Ningún tipo de problema Y se da la vuelta y se va Increíble este hámster Al final va a acabar siendo el malo Ay, como te lo cuento, Hopper ¡Estás de vuelta! Pero, ¿dónde está Hoppop? Oh, no No se lo va a tomar bien No Tienes que estar equivocado Hoppop no puede morir Tú no le conoces como le conozco yo Él no puede morir Él no ha muerto Él volverá Él siempre vuelve Solo espera Y lo verás ¿Cómo que lo veré? ¿A qué te refieres? Hoy es esa estática ¿Cómo que va a volver? Este, esta rana sabe algo más Que yo no sé Yo me subo en mi moto Y me voy lo más rápido posible Soy autónomo de cocina Y tengo que entregarle sí o sí Para acabar el día No me puedo ir a dormir Sin entregarle su estofado Parece ser Vale A ver Cómo se hace Vale, ya he conseguido la papa Ahora vamos a chopear los ingredientes A ver Necesitamos Los champiñones Hay que cortarlos En láminas Ahora La patata Hay que cortarla En dados Y por último La cebolla Hay que cortarla En tiras Y con todos estos ingredientes Debería poder preparar El stir fry Que es como una especie De estofado de verduras A ver qué pinta tiene Uf, qué bueno Wow Los platos con setas Son muy populares El día de hoy Qué suerte Que he cogido unas cuantas Cuando estaba afuera Espero que nadie me pregunte De dónde vienen Vale Vamos a trabajar Ahora vengo aquí Y preparo un Carrot mushroom stew Ahí está Y este es para Bunjamina Bueno, que técnicamente Es Bunjamín Yo les he cambiado el género Pero no pasa nada Es que todo parece bonito aquí Están no teniendo en cuenta Que hay un cadáver Allí detrás Pero bueno Ah, y me sigues pidiendo comida Después de acusarme De que te enveneno Toma Aquí tienes tu estofado Esto ahora Me pertenece Vale He cumplido la misión Así que hasta luego Espero que de verdad Estés envenenado No, no, no No, no Hay que ser buena persona Hay que ser buena gente Vale, continúo con mi moto Es que es muy cómico Como va con la moto por ahí Vale, le entrego esto Oh Esto es lo que pedí De ti Oh, vale Te creo Yo me comeré esto Eso es todo Los pedidos de hoy Listo y hecho Pronto será de noche Así que Volvamos a casa Vale El oso no parece estar alterado Está normal Vale Vámonos a nuestra vivienda Con tranquilidad Con calma Vámonos para allá Qué raro Hoy no hay pedidos Eso es extraño Espero que a todo el mundo Le gustase mi comida Yo la verdad Es que no sé qué hacer Conmigo mismo Con todo este tiempo libre Quizás ir a dar una vuelta Vale Qué raro Despertarme con el móvil vacío Sin ninguna llamada Sin ningún pedido Esperemos que el pueblo Siga existiendo Hola Soy yo Soy Benjamin Gracias por la comida Me gustó la comida Quiero comida ahora Ven a mi casa No necesito que hagas comida Es mi truco Te veo pronto Ey, ey, ey Eso Ya no hay música Tampoco hay música bonita De Animal Crossing Se acabó la música Tengo una mala sensación Sobre esto Será mejor que esté alerta Vale Dios, Dios Es que mal rollo Que mal rollo Que mal rollo ¿Dónde está la buna? Está ahí, ¿no? Está ahí la coneja Está de pie Está quieta Estar alerta ¿Qué? Me estoy perdiendo de algo Hay algo a mi alrededor Que tenga que observar Solo veo unas lechugas Ahí atrás en esa casa Nada más, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí, sí, sí! Que hay algo más ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Está corriendo hacia mí! ¡Está corriendo hacia mí! Dios Pensaba que huía conmigo No que huía hacia mí ¡Hostias! ¿Pero qué le pasa a la gente De este pueblo, tío? ¡Ay, no! ¿Pero qué? ¿Por qué se ha vuelto así de loca? Era más rápida Que el hámster en moto Vale, ahí está ¡Corre, hámster! ¡No! Rápido, 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 rápido Por la carretera Por la carretera le gano Debería poder ganarle En la carretera ¡Ay, Dios! Voy a hablar con Hopper ¿Hopper? ¡Hopper, acógeme! ¡Ay, qué es eso! ¡Era un oso! ¡Ese bicho era nuevo! Hopper va a estar igual, ¿verdad? ¡Dios! No sabía No me queda nadie Venga, dime que la barrera Está levantada Había una barrera al final ¡Sí, puedo pasar! ¡Coño! El viejo de... El Hop, Hop Hop, Hop Ya están todos No, la coneja Hopper, Hop, Hop El oso Me escapé Vale, ahí está la estática ¿Qué significa esto? Estaba todo el pueblo Super psicópata ¡Uy, Dios! ¡Qué susto, cabrón! ¡Ay, si termina así! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y vea que en créditos hay algo más ¡No! ¡Se termina así! ¡No puede ser! ¿Pero qué le pasa al pueblo? Necesito una respuesta Pues eso ha sido todo por Go, go! ¡Hamster Chef! La verdad es que ha sido un juego bastante curioso La estática ha sido la del típico joven Nintendo 64 Tipo Animal Crossing Pero, como siempre Estos juegos tienen que tener su lado turbio Su lado oscuro Pero bueno Espero que también os haya gustado A vosotros Que os suscribáis Si queréis estar al tanto de más vídeos Y nada más Os dejaré aquí en pantalla Otro vídeo Si no se me olvidaba ponerlo Para que vayáis a verlo Y para que el algoritmo de YouTube No decía por vosotros Haced caso a mi recomendación Y también he dejado Unas cuantas listas de reproducción Con varias series del canal En el apartado de listas del canal Así que tenéis bastante contenido para ver Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego